¡Ariba para! ¡Animapaca! ¡Hola! Soy Genoveva. Hoy vamos a explorar las maravillas de la naturaleza. Recorramos, entonces, el libro mágico de los animales. ¡Animapaca! ¿Cuántos colores de magia existen alrededor? Observemos con audacia y veremos un montón. Recorramos el mundo buscando un nuevo amigo. No perdamos ni un segundo. Emprendamos ya el camino. Comienza el juego de las combinaciones. ¿Cuántos animales sorprendentes? ¿En cuál se detendrá? Cabeza de mariposa con cuerpo de canguro. ¿Se llamará... ¿Mariguro? ¡Ahí cambió! ¡Ahora sí! ¡Mariposa! ¡Mariposa! Hola, soy una mariposa. Hola, yo soy Genoveva. ¡Qué lindos los colores de tu sillón! ¡Es verdad! Aunque si hablamos de colores, tus alas se llevan todos los aplausos. ¿En serio te gustan? Son las alas más hermosas que haya visto. Tienen diferentes colores y manchitas y lunares. Genoveva, tengo muchos secretos y sorpresas para vos. Me gustan mucho los secretos y las sorpresas. ¿Te gustaría venir a volar conmigo? ¡Volar! ¡Sí! ¿Pero dónde vivís, mariposa? Da vuelta a la página y descubrirás el primer secreto. La mariposa vive en un jardín de flores. En el jardín, el sol y el viento juegan juntos. Hablando de jugar, ¿jugamos? ¡Sí! Para viajar al jardín, tenemos que cerrar los ojos y pronunciar la palabra mágica. ¡Anima Paca! ¿Y si le pedimos ayuda a los chicos? ¡Muy buena idea! Exploradores, ¿lo decimos juntos? Uno, dos y... ¡Anima! ¡Paca! ¡Llegamos al jardín! El libro me hizo chiquita como una mariposa. ¿Pero qué animal es ese? ¡Sorpresa! Soy yo, Genoveva. ¡Hola, mariposa! ¡Ay, mamita! Genoveva. ¿Se fue? ¡Sí! El pajarito pensó que mariposa era un animal con cuatro ojos y se pegó un susto. Genoveva, ¿tenés ganas de ver mi álbum de fotos? ¡Dale! Esta es mamá mariposa. Ya veo a quién saliste tan hermosa. Dentro de ese huevito estaba yo. Las mariposas nacen de huevitos. ¿Y ese gusanito? Así era cuando tenía una semana. De los huevitos nacen gusanitos que se llaman larvas. ¿Y esa oruga tan glotona? También soy yo. Las larvas muy pronto se convierten en orugas. ¡Cuántos cambios! Y ahora, la foto de mi nacimiento. Esa también soy yo, convirtiéndome en mariposa. ¡Y con alas! ¿Querés jugar a volar? ¡Sería fabuloso! ¡Exploradores! ¡Jugamos a hacer mariposas! ¡Alas! ¡A volar como mariposas! ¡Muy bien, Genoveva! ¡Qué divertido! ¡Me encanta volar! Genoveva, tanto volar me dio hambre. Con su increíble belleza, ella nos enseñará qué lleva a su mesa a la hora de almorzar. ¿Qué comen las mariposas? Para saberlo, te invito a pasear por las flores del jardín. ¡Una flor amarilla! ¡Una flor amarilla! ¡Una flor roja! ¡Una flor roja! ¡Una flor roja! Usan su lengua como si fuera un sorbete. ¡Tus salas son una obra de arte! ¿Te puedo dibujar? ¡Sí, me encantaría! Para dibujar una mariposa, primero hay que observar. Observemos a las mariposas. Son de la familia de los insectos, como las arañas, los cien pies o las hormigas. Aunque parezca que tengan dos, en realidad tienen cuatro alas y están formadas por escamitas, que juntas crean colores, figuras y lunares. Las mariposas llamadas pavo real son muy coloridas y tienen cuatro lunares, muy parecidos a ojitos sobre las alas. Vuelan de flor en flor buscando su alimento y algunas suelen alcanzar alturas de hasta 20 metros. En sus alas, las mariposas transportan polen y semillitas para que las plantas puedan reproducirse en otros jardines. Posada sobre una rosa o sobre un papel, pintemos a la mariposa con lápiz o pincel. ¿Lo ves? ¿Qué es? Comienza el juego de dibujar. Para eso, invitemos a nuestros amigos los artistas. ¡Hola! 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 ¿Dibujamos? Es pequeña y tiene antenas. ¿Lo ves? La cabeza. ¡Bien! ¡Como hermosos barriletes la ayudan a volar! ¿Lo ves? ¡Las alas! ¡Sí! ¿Cuántas alas puedo ver por ahí? Y ahora, son finitas y chiquitas. Si las contás, son seis. ¿Lo ves? ¡Las patas! ¡Muy bien! Pero, ¿qué le falta a la mariposa? ¡Los colores! ¡Bravo! Ahora sí sabemos dibujar una mariposa. ¿Cuántos colores? ¡Miren a los pintores y a sus obras! ¡Aplausos! ¡Bailamos! ¡Exploradores! ¡A bailar! ¡Qué bonitas son sus alas! ¡Tan brillantes como el sol! ¡Si hasta la imitan las hadas! ¡Cuando cantan su canción! ¡Sobren flores de colores! ¡Oh, bajo este cielo azul! ¡Va bailando como amores! ¡Y en su vestido de luz! ¡Ay, qué hermosa mariposa! ¡Vuela y baila bajo el sol! ¡Yo te entrego una rosa! ¡Si me prestas un color! ¡Mariposas, mariposas! ¡Van coquetas siempre alegres! ¡Y radiantes como risas! ¡Como el viento vuelan libres! ¡Alentrando sobre brisas! ¡Ay, qué hermosa mariposa! ¡Ay, qué hermosa mariposa! ¡Mariposa, mariposa! ¡Vuela y baila bajo el sol! ¡Mariposa, mariposa! ¡Yo te entrego una rosa! ¡Mariposa, mariposa! ¡Si me prestas un color! ¡Mariposa, mariposa! ¡Mariposa, mariposa! Ahora, una sorpresa espectacular. ¡Hola! ¡Casi llegó tarde el espectáculo! ¿Un espectáculo? ¿Qué vamos a ver? Con ustedes, la luna y las estrellas ¡Qué hermoso! Esto es mejor que ir al cine Tengo un poquito de sueño de tanto jugar Me voy a dormir ¡Chao, mariposa! ¡Chao, Genoveva! Gracias por enseñarnos tantos secretos y sorpresas ¡Chao, chicos! Exploradores, es hora de regresar ¿Me ayudan a decir la palabra mágica? Uno, dos y... ¡anima! ¡Paca! ¡Qué maravillosa nuestra amiga la mariposa! Muy pronto nos volveremos a encontrar en una nueva página del libro mágico de los animales ¡Anima Paca! ¡Anima Paca! ¡Chao, Katia! ¡Anima Paca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.